Hola, ahora veremos la asignatura Seguridad e Higiene Minera. Este es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. Desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal Gestión de Proyectos y al nivel logrado las competencias transversales Medio Ambiente y Sostenibilidad y el Ingeniero y la Sociedad, además de la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante una comprensión de los fundamentos de la seguridad y salud ocupacional, con el fin de cumplir los objetivos de toda empresa minera, producir al menor costo y sin accidentes. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas y reglamentos en forma general, la seguridad y salud ocupacional, con una visión global, utilizando las herramientas de gestión integral y capacidad de trabajo en equipo. Utiliza el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, seguridad y salud en el trabajo y las normas internacionales para implementar en diversas organizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.